Hola a todos y este vídeo es para poder meternos en el creador de misiones del que tanto se habla que se supone que deba salir con los que se interese es muy sencillo, muy fácil de hacer lo único que hay que hacer es podemos darle a la like con el campain que se supone que es un problema y vamos a estar dejando un blind creando un pet entramos ahora lo que tenemos que hacer es darle a crear una partida a muerte y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la sesión cuando le vayamos a dar a partida a muerte le damos a partida a muerte ya lo hacemos así cerramos la sesión y la dejamos cerrada ahora dirá se han perdido la conexión con los servidores de la nube de rostra se han desactivado las funciones de guardar, publicar y probar hasta que se recupere la conexión le damos a aceptar bien ahora es otra vez que le damos a salir seguro que ya te... si vamos a volver a decir el mismo mensaje le damos a aceptar y ahora como veis se nos habrá puesto un hueco aquí en blanco que no dice nada entramos ahí que es lo que pone creadores de desarrollo como misiones y partidas a muerte con vehículos esto es como que está oculto todavía y nos dice creador de partidas de supervivencia de guarida de banda, de entrega de cajas saltón para caídas, partida a muerte con vehículos, partida a muerte con... partida a muerte con vehículos y partida a muerte con vehículos son las únicas cosas que por ahora están disponibles las otras se buggean pero vamos a poner un ejemplo le damos a saltón para caídas y si, aceptar cuando queramos guardar esto vamos a iniciar sesión y ya está nombre, perfecto, vale vamos a ver vamos a darle a ver a ver a ver a ver a ver salto desde el helicóster pero lo vamos a poner ahí mismo como vemos vamos poniendo los detalles esto ya lo voy a ir mirando como se pone y bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo crear las misiones tranquilamente divertiros y darle a like si os ha gustado que me ayuda muchísimo y bueno hasta la próxima chavales y y y y y y y